Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, nuevo vídeo del canijo, vídeo número 8, no sé cuántos llevo, pero llevo muchísimos de esta serie. Se está acabando ya, os aviso, se está acabando, habrá que dejar un poquito de vacaciones, un poquito de tiempo de descanso y reposo para, bueno, retomar energías de cara al próximo juego NBA 2K16, que saldrá en octubre, creo, en septiembre, no sé, finales de septiembre, principios de octubre, como siempre. Y del que, evidentemente, voy a hacer una nueva serie del canijo, así que habrá que matar esta rápido, pero de momento, no quiero irme, no quiero dejar esto sin antes ser el máximo anotador de la liga, sitio que me está ocupando, Damien Lillard, que está jugando muy bien con los Portland Trailblazers. Así que, vamos a hacer un partido directo contra Damien Lillard en los últimos partidos, aquí veis, aquí veis, aquí veis, acá veis. Ya jugué uno contra él, gané de nueve, y ya metí varios puntos, pero hoy voy a intentar, no sé, voy a intentar hacer algo diferente. Voy a intentar... es que Chupón ya lo hice, ¿no? Es que Chupón, es que jugar a meter muchos ya lo hice. ¿Qué tal si hacemos algo diferente? ¿Qué tal si vamos a por el récord de asistencias en un partido? Lo voy a intentar, dependo de mis compañeros Rupas, pero lo voy a intentar. Veremos si es posible. No voy a tirar ni una vez a canasta, a menos que sea absolutamente imprescindible, y voy a intentar superar ese récord que en los Houston Rockets creo que es de 23 asistencias. Y demostrarle a Damien Lillard y a todo el mundo que no todos meter puntos. Que el canijo puede ser un Chupón cuando corresponda, pero también puede dejar de serlo. Que me estoy quitando, ¿vale? Que yo controlo, que puedo dejarlo cuando quiera, ¿vale? Y ahí estamos, partidazo en el Toyota Center, con el canijo vestido de Harden, contra los Portland Trailblazers, que son uno de los mejores equipos de la liga. ¿Os acordáis de ese vídeo que hice también con nuestro amigo Víctor Klaverge? Bueno, pues ahí estamos. Nos defiende Lillard. No sé qué jugadores hay, porque no sé por qué no ha salido él. Voy a tirar, sí, no voy a tirar. Se la voy a dar a Terrence Hones, que la tira al canto. Muy bien, muy bien. Atención, porque está Tyson Prince. Está Tyson Prince en lugar de Klaver. Era titular, ¿verdad? ¡Ojo al robo! ¡Uy! Voy a mirar quién hay, voy a mirar quién hay, porque... Venga, la Marcus Aldrich, Tyson Prince, Robin López, Damien Lillard y Luis Williams. Y Klaver, y Klaver, y Klaver está de último jugador, pero está, que es lo importante. Venga, vamos allá. Robo. ¡Uy! No, eso era un robo. Ahora sí me la puedes dar. ¡Asesinato! Digo, asistencia. No sé por qué me ha salido asesinato. Me ha salido como de dentro. Tengo, en serio, un día tendría que hacer... ¿Cómo se llama? Terapia, terapia... ¿Cómo se llama? Psicoanálisis. Psicoanálisis porque me salen palabras. Como por ejemplo ahora, asesinato en lugar de asistencia. Que no tiene nada que ver. Atención, robo. Venga, vamos en contraataque. Harden, te estoy viendo. Te estoy viendo, pero tú no me estás viendo a mí. Me voy para allá. ¡Oh! El pase era para Jones. Toma, Jones. No. Tres, dos, tira Harden. Métela, por favor, por tu vida. Ahí está. Dos asistencias. ¡Ojo! Dos asistencias, ¿eh? No sé si voy a meter 22. Para meter 22 tendría que meter... Meter seis en cada cuarto. ¡Puf! Seis en cada cuarto. Y además es que voy a depender de los Rupas estos. No depende exclusivamente de mí. Pero bueno, lo vamos a intentar. Y además sin meter ninguna... Mira, 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 mira. Yo no a... Bien, y dos más uno. Bueno, ese pase ha sido un poco de potra. Robín López dice... No sé por qué. Yo, yo, sí. No sé por qué la he cogido. ¿Por qué no la he cogido? Bueno, bueno, tres, ¿eh? El rey de las asistencias. Ya hice un vídeo así. Creo que en NBA 2K13 lo intenté. Pero no salió muy bien. Y además empecé a tirar tiros y tal. No sé si llegué a 16 o 17. Mi objetivo es por lo menos 20. Una cifra que sea así. ¡Ay, robo! ¡Corre Harden! ¡Corre! ¡Ahí estamos! ¡Bum! ¡Shakalak! ¡Ojo! Que llevo cuatro asistencias, ¿eh? Cuatro asistencias. He detectado... He detectado entre mi equipo Pues la química, bueno, pues era un poco Este canijo de que va Este tío quién se cree que es ¿Sabes? Entonces he pensado Vamos a tenerlos contentos un poquito Y darles unas cuantas asistencias Para que se queden con el sabor de boca De que soy muy buena persona ¿Sabes? Pero en realidad no O sea, si bien Si ven la serie del canijo Sabrán que soy un auténtico sátrapa Como me gusta ese insulto Bueno, no sé si es un insulto o un adjetivo ¡Sátrapa! Me encanta Me encanta Sátrapa Pequeño dictador Maquiavelo Vamos, vamos Harden Va, Harden Que hoy me vas a dar la vida Hoy me... Hoy... Hoy te iba a hacer Te iba a hacer jugador del partido Si tú quieres Solo si tú quieres No, no tires Lillard No, no tires Lillard Rebote Bien, bien Oye, dos rebotes Cuatro asistencias Un robo A ver quién se mete Nadie Nadie Me defiende Jones Pase No El pase era para Noah Tres Ariza Tira No Bueno, he tirado Pero porque tenía que tirar Pero no la he metido Que es lo importante A ver si puedo acabar con cero puntos Está solo Está solo Métela Bien, bien Harden Ojo porque voy a hacer Harden Jugador del partido Siete puntos Uno de dos en triples Y yo ya llevo cinco asistencias En el primer cuarto Tengo que... Mi objetivo es seis En cada cuarto También Mira, dame Lillard Qué cabrón Treinta y tres puntos por partido También hay que intentar Contraataques En contraataques es mucho más fácil Dar asistencias Por lo tanto Deberíamos defender bien Para intentar salir en contraataque Bien, bien, bien Dame el balón Bien Vamos Demasiado temprano se la he dado Demasiado... No, no, no La mete la... Oh, la falla Mierda, mierda Esa era buena Pero creo que se la he dado Demasiado temprano Jones, está solo No, estaba solo, cabrón Jones, estaba solo, tío Le he dado el balón debajo del aro Me cago en tu madre Uh No, eso no ha sido correcto Y falta de... No, falta en el rebote No, porque me pitas falta en el rebote Y me sienta Me cago en todo Me voy a perder el cuarto Por suerte ganamos de nueve Eso sí ha estado bien Pero me he perdido el cuarto Llevo cinco Uf, ¿por qué me sienta tres? Bueno, porque he hecho dos faltas, ¿no? Pero... Joder Tengo que dar muchas más asistencias Pero muchas más, ¿eh? Con cinco no me vale Y eso que esta parte me ha salido bien Cuento que habrá alguna que me saldrá mal Pásame que estoy solo Pase Bien 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 Asistencia Ah, vale Bueno, de momento seis Tendría que acabar a la media parte con doce, ¿eh? O sea, que más vale que me ponga las pilas Eso quiere decir Prácticamente una asistencia por... Bueno, sí Una asistencia por minuto Eso quiere decir Contando que normalmente hacemos Más o menos dos ataques Uf, me estoy estresando Hacemos dos ataques cada minuto, más o menos Eso quiere decir que tengo que Hacer Una asistencia En cada dos ataques Nada fácil Vamos Bien, bien, bien Qué fácil que parece el baloncesto Cuando te dedicas Uy, ¿y este quién es? No sé ni quién es No sé ni quién es Son jugadores de mi equipo Arien No sé quién es Vamos No, 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 no Mierda No, falta no Falta no, joder Falta no No me cambies, por favor No me cambies, por favor No me cambies Vale, no me cambia Vale Vuelves No puedo hacer más faltas Vamos, es que no voy a defender nada Estamos a nueve A nueve Llevo siete asistencias Vamos a ver si continúo Bien Bien, bien, bien Hostia Mola porque No me están defendiendo bien Normalmente Si metes muchos puntos Te hacen dos contra uno Pero Pero claro Si das muchas asistencias Como te defienden, ¿no? Así que bueno Tres de tres Noa Hoy está cumpliendo No tanto No tanto Harden Venga, me quedan cuatro En seis minutos A ver Todas las que haga de más Mejor, ¿no? Pero cuatro En seis minutos Va, que yo puedo Hostia, ¿te imaginas Que hago el récord De la franquicia? Vale Harden Te veo Métela Es de dos Es de dos Bien, bien Harden Bien, bien, bien Es que Es que va a ser Va a ser jugador del partido Verro Como no son tan ropas Tus compañeros Cuando les pasas el balón Pues se portan bien Déjame 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 Venga, va De momento De momento Lo estamos haciendo bastante bien Otro bloqueo A continuación Que está saliendo A las mil maravillas No 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 No, no, no No, no No ha sido buen eso Pase Estoy tan obsesionado Que voy a hacer malos pases Pero bueno Es la primera Es el primer balón Que pierdo O sea que de momento Está saliendo bastante bien El experimento Venga, bloqueo A continuación Para el otro lado Pase para Noa No Se ha arreglado Noa Se ha arreglado Noa, macho ¿Por qué haces eso? Vamos Harden 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 Tira Y métela Oh, cabrón Me voy solo Matazo No Pase para Harden Vamos Harden No Falla, falla, falla Se veía, se veía Se me está jodiendo el tema Covington No, la pases fuera No, la pases fuera Y además fallan Bueno, bueno, bueno Pues empate Pues empate La estamos jodiendo Y bien Tengo que buscar a Harden Vale, robo Robo Corre Harden Corre O Covington Me da igual Harden Ni se te ocurra Va, que estabas solo Coño Me voy a ir al descanso Con A positivo Con suerte Pero solo con nueve asistencias Así que es verdad Que he jugado tres minutos menos Pero El ritmo que estoy teniendo No me gusta nada Y dos robos Muy buen partido Ahora están Parece que están defendiendo Un poquito mejor Los Los pivots Vamos Ariza Bien Bien Décima Décima Va Dos Por lo menos Por lo menos una más Por lo menos una más No me acuerdo si el récord de asistencias De De Houston Son 23 O 24 Bueno, pues nada Me ha robado un poquito más De minutos Me ha sentado Ganamos de 7 Eso sí Y me voy con 10 asistencias al descanso Que no está nada mal Pero necesito más Vale Lo estaba mirando ahora Por internet Y tienen que ser Menos de 23 Porque 23 o más No lo ha conseguido Ningún jugador De los Rockets Así que no sé cuál es el récord Pero Está mirando la lista De máximas asistencias En un partido El récord lo tiene 30 Scott Skiles Y luego hay un montonazo De jugadores con 23 Pero ninguno de ellos Es de los Houston Rockets Y con 24 Y con 25 Pero ninguno es de los Houston Rockets Así que Debe ser 22 El récord Y lo vamos a intentar Lograr Si juego todos los minutos ahora Pues es más probable Lo que pasa Que claro Dependo De los Rupas Y entonces Claro Pues ya sabéis lo que pasa Así No Pasé que provoca falta Claro no Si no la meten No es asistencia Bueno pues ahí está El canijo Con 0 puntos 0 puntos Un solo tiro Y además Mal tirado 2 robos 2 perdidas Si no me equivoco 3 rebotes Y 10 asistencias No no se la quieres pasar A Lillard Prefieres agotar la posesión Tu solo Muy bien Pues muy bien Pues te ha servido bien Te ha salido bien Me cago en todo Ahora si No Que cabrón Que cabrón Aldrich Alguna tiene que ser Una Lillard Si puede ser Molaría Que alguna de estas Fuera una Lillard Lillard está solo Amigos Lillard Está solo Vamos Contraataque Vamos No Joder con las faltas Tío 10 9 8 Vamos Harden Voy a por ti No Voy a por No Pero por No puedo hacer falta No puedo hacer falta Lo que si he visto Lo que si he visto Que el segundo La segunda mejor cifra De la historia Que son 29 Las hizo Kevin Porter De los Blazers Contra Vamos ahí Bien Contra los Houston Rockets Justamente Los Blazers Contra los No perdón Los Nets Kevin Porter En los Nets Contra los Houston Rockets En Que año 1978 Hizo 29 Curioso Que fuera contra los Rockets No Me da que no lo voy a lograr Me da que no lo voy a lograr O sea O nos ponemos a hacer La hostia de Vamos Harden Métela por favor Si, si, si No Vale Venga Rebote Otra No 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 Era un pase Era un pase Os lo juro que era un pase Tío Era un pase O sea Le he tirado Le quería tirar el aliup Y lo que ha hecho Bueno Pues dos más uno Bueno es igual Tres puntos Tampoco pasa nada Pasa nada No pasa nada Rebote Vale Venga Necesitamos una asistencia Yo creo que A Noah se la puedo dar Métela Bien No falles Tío Que estás solo Me cago en todo Estás solo Te había dado un pase De la parra A ver Por lo menos Veinte Tío Por lo menos O sea Es que voy a hacer Menos asistencias Que en los partidos Normales En los que no busco Hacer asistencias Bien 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 Ya estoy ahí Casi en top De asistencia De Nota de equipo Doce puntos Vale Vale Venga Otro rebote Bien 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 Contraataque ¿Quién corre? ¿Quién corre? ¿Jones? ¿Jones? No Jones se ha cagado Vale Venga Jones Tenía un tirito ahí Pero no se ha fiado De su propio Ahora sí Ahora sí Ahora sí Por favor Bien 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 13 13 Vamos 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 Se acabó con 16 o así Este cuarto Aún veo opciones Vamos Vamos Otra asistencita Covington Se la doy a Santiago Tira y métela Santiago Métela Qué malo eres Santiago Qué malo eres Hijo Va Que nos contraatacan Eh Hay que bajar Hay que bajar A defender 7 6 4 3 2 Adrien Bien Y 2 más 1 Vamos Joder Qué bueno eres Adrien No te conozco de nada Pero me caes bien Míralo Qué bueno Qué bueno Qué 2 más 1 Ha sacado Y antes también Ha sacado una canasta Y de merito Bien Adrien Bien Quiero robar balones Porque no estoy robando Ellos están haciendo los ataques muy largos Y eso quiere decir que nosotros atacamos menos tiempo O menos veces Venga Y total Hay que acabar este cuarto por lo menos con 15 Por lo menos Vamos Jones Vamos Oh qué buena Qué bien Jones La podía haber pasado ahí Pero ha chupado Bien Jones Bien Mira 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 cómo celebra el canijo Vamos son 15 El Williams este es pesado No falta cuarta Bueno no pasa nada No pasa nada No pasa nada Así tendremos la posesión Cuatro faltas está bien Está bien No tengo que hacer la quinta Y ya está Sabéis que la NBA es hasta 6 Así que tenemos margen Vamos Vamos Quién va Quién viene Quién viene Vamos Jones No La teníamos Claro quieren esperar 7 6 5 4 Continúa para adentro Continúa para adentro Vamos Qué grande eres Santiago Qué grande eres Santiago Retiro todo lo dicho anteriormente El camino es tuyo El camino de Santiago es el camino que tenemos que seguir Vale Stop humor Vamos a ver la existencia del partido Imagino que será mía Mira claro 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 Ahí está Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Rocco Venga Son 16 Tengo que hacer 7 En este cuarto Eso quiere decir Una por minuto Y me sobra uno No Pero pásala por el otro lado Tu madre Pásala por el otro lado Gilipollas Es que a veces dan unos pases macho Que Vamos No va a estar Solo Esto no es asistencia Pero es 2 más 1 No es asistencia Porque le ha tocado alguien Oh Pero era un pase buenísimo Me cago en todo Este es el mío Este es el mío Harden Este es el mío Ellos sí Ellos sí que dan un pase con un tío encima Ellos sí que encuentran la forma de que no se lo quiten Vale Vale Venga Ariza Ahí estamos Claro que sí Venga Ahora Lillard De repente Es ahí Vamos Muy bien Pues nada A 4 No sé cuántas pérdidas tengo 7 7 pérdidas Y mira que habíamos empezado bien No me defendáis No Hijos de puta No me defienden No me defienden Porque saben que no voy a tirar Ala 3 rebotes ofensivos De De Noah Que no han servido para nada Vamos 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 Ah Joder 2 de 6 en triples 2 de 6 en triples El puto Harden Pásame ¿Quién corre? No Siempre hay un tío Siempre hay un tío Que evita El El Alliup Siempre hay uno Siempre Hagas lo que hagas Siempre hay un tío que evita Cago en todo Estoy azul Me veis que estoy azul Porque estoy fallando mucho Pero eso no debería afectarme Para conseguir las asistencias 7 6 4 3 Métela Bien 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 Venga 17 Va Necesito 5 en 4 minutos Contraataque Vamos ¿Quién corre? Vamos Por favor Vamos Por favor Ala Contra el tablero Muy bien Harden La gente me decíais No Si juegas en los rockets Harden va a meter muchas Te vas a hinchar A dar asistencias Con Harden Que es muy bueno Harden Harden es buenísimo Juegan los rockets Muy bien Pues ahí lo tenéis No si es que encima Vamos a perder Y me voy a quedar En 17 asistencias Que es una mierda Yo he hecho Yo he hecho muchas más En algún partido Creo Bueno muchas más no Y a lo mejor no he hecho más Pero a mi me suena que si Pies Son pies Puta madre Ahora robo Pásame Y este tío ¿Por qué defiende el pase? En lugar de 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 Defenderme a mi Me cago en todo Robo Ahora si ¿no? Vale 18 Venga Y prórroga Y si hacemos prórroga Eso sería muy cutre Pero oye Ganamos de 2 18 Por lo menos 20 Tío Por lo menos 20 3 robos 5 rebotes Vamos Corre Corre Maldito Barbas Asqueroso Vaya mierda Pásame Pásame Ahora Maldito Barbas Tío En contraataque Si es lo tuyo El contraataque Bueno La penetración Tío Vamos Tirarás Y la mete Pero no es asistencia Porque has pegado 4 botes Cabrón Total Para acabar tirando igualmente Pues casi que me interesa más la prórroga Vamos a intentar a ver Ahí si podemos hacer una prórroguita No Quería pasarla al otro lado Pero por Pero no Pero ¿qué haces? Vale 5 4 3 Tira Tira Métela Pero métela No Falta Quinta Fuá No voy a aguantar Va Por lo menos Que no nos metan un triple Si tiene que ser una prórroga Que sea una prórroga Vale 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 Ya no Yo creo que no va a ser prórroga A ver si puedo hacer por lo menos 19 Lo que pasa que ahora va a ser eso Que no van a querer tirar Aunque estén solos Los muy cabrones Tira Tira Ahora me la devuelves Para no tener tiempo Para tener que volver a hacer la misma mierda Pero que tires Oh Que tontos sois Por favor Que ropas Que rabia me dais Que La inteligencia artificial De este juego No es ni inteligente Ni es nada Ala Prórroga Os juro que no lo he hecho a propósito Os juro que no lo he hecho a propósito Vamos Ay dios Bueno por lo menos Tres Tira Ariza A ver si me das una asistencia Vamos Ahí está Ganamos el partido Pues casi lo peor que me podría pasar Solo 19 asistencias Tres puntos Partidazo Mira que amigos somos Mira lo amigos que somos Mira lo amigos que somos Soy buena persona El canijo Ha engañado Diciendo que es buena persona Mira que bonitos Mira que contentos están todos Creo No sé Va a haber una cinemática Y tocaría una cinemática ¿No? ¿Qué ha hecho este equipo Para conseguir una victoria Por tan poco margen? Pasar el balón ¿No? A ver si puedo responder eso No ponernos nerviosos Que no nos derretimos Con la presión Es que no nos derretimos Supongo que lo principal Es que haya averiguado Que no nos cagamos A veces me ponía a darle vueltas Y me quitaba el sueño Pero ya puedo dormir a gusto Sabiendo que el grupo Dará la cara Cuando haya que darla Tres puntos Cinco robos Perdón Tres robos Cinco rebotes Diecinueve asistencias Y jugador Del partido Jugador del partido Ahí lo tenéis Venga vamos a ver el resumito De best player Of the game Es verdad que Diecinueve está bastante bien ¿No? Estamos de acuerdo Diecinueve Diecinueve asistencias Pero claro Es a ocho minutos El cuarto Yo creo que si lo hiciera doce Conseguiría fácilmente El récord Lo hubiera conseguido No sé Tendré que volver A intentarlo Vamos a ver Que ponen en el resumen Porque claro Es que no he metido puntos Y normalmente meten puntos ahí Vamos a ver Ahí es un robo Creo Ahí está el robo Supongo Esta es la canasta Del 2 más 1 Que no la vemos Porque hay un culo por en medio Y se acabó No hay cinemática Pero hay redes sociales Damian Lillard No me gusta como han jugado Los Trailblazers esta noche Está claro que Rocksell y Kilo Rockets Merecen la victoria Vamos a tener que llamarte El anti Lillard Pero también hay que reconocer El mérito del resto De los Rockets Mark Titus Emocionantísimo Partido el de esta noche Entre los Rockets Y los Trailblazers Supongo que esta noche Has decidido pasar de todo De todas formas Los Rockets No te han necesitado Houston Rockets Habéis visto a Celic esta noche Ha batido el récord de su carrera Con 19 asistencias Enhorabuena Te sales Rocco Celic Ha conectado con sus compañeros Y ha batido el récord de asistencias En su carrera Generoso Ya pero yo quiero el récord de la NBA Tú sí que vales repartiendo asistencias A lo loco Viva Espectacular victoria De los Rockets Esta noche al final Me ha tenido con el alma en vilo Habéis dado la talla al final Secualilar como si fuera fácil A eso es a lo que me refiero Es genial Es que hasta he defendido Bueno en fin Espero que os haya gustado Algún otro vídeo Queda del canijo Pero no muchos más Voy a intentar llegar A ver si puedo Al All Star Porque voy a ser titular A ver si puedo hacer El concurso de mates Que me deben Y eso sería genial Hasta la próxima chicos Adiós